Yo te miro y se me corta la respira Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un imenso vacío esperando amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nuestra melodía, tem calor, tem fantasía Até filosofía, es desejo que vicia Ya no aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca Tão tremenda e loca Tão tremenda e loca Leva a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Su brilho acelera o meu corazón Que ironía do destino no poder tocar você Abrazar-te y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un imenso vacío esperando amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A nuestra melodía, tem calor, tem fantasía Até filosofía, es desejo que vicia Y no aguento más No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, vivir contigo, una noche loca Una noche loca, una tremenda y loca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor